Tras el trabajo hecho en el año 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó los galardones de la bandera azul ecológica a las 86 fincas agropecuarias de la zona sur, que lograron cumplir con todos los requisitos. Estos galardones se entregaron en las diferentes agencias de extensión, quedando distribuidas de la siguiente manera. San Vito 27, San Ciro el General 14, Puerto Jiménez 8, Potrero Grande 6, Piedras Blancas 8, Palmal Norte 9, Laurelo 8, Ciudad Neili 5 y Buenos Aires 1. Para nosotros en el Ministerio de Agricultura este es un acontecimiento importante porque es el trabajo de todo un año y por supuesto que para las personas, para los productores que se matriculan en este programa, pues también es el resultado de toda esa gestión, de ese compromiso que ellos adquieren con toda una forma de producir, de ordenar su finca, etc. Y entonces hay un buen número de productores y organizaciones a nivel de la región brunca en el programa. Ya desde hace varias semanas se comenzó a hacer las entregas, la primera se hizo allá en el Cantón de Corredores, hace unos días se hizo también la entrega en Cotobrus, en Buenos Aires. Y bueno, creo que estamos casi terminando, falta alguna entrega más en la región, estamos hablando de este año de la entrega de 86 galardones de bandera azul y acá en Pérez Celedón, hoy que se están entregando 14 banderas de estas 14 unidades productivas que se comprometieron con el programa. El galardón de bandera azul ecológica se brinda por los avances realizados en aplicación de mejores prácticas para la gestión sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Bueno, es un gran significado porque es un compromiso que ellos adquieren con la producción sostenible, un compromiso con los principios de la agroecología y con una forma diferente de producir, de compromiso con los recursos naturales, de compromiso con las futuras generaciones. Entonces, si bien quisiéramos que hayan muchísimas más unidades productivas con ese compromiso, sin embargo, todos los años el trabajo que hacen, en este caso 86, es una muestra y yo diría que también un efecto importantísimo que se genera a nivel de la percepción de la gente y de la actividad que está en la actividad agropecuaria, de que se puede producir también protegiendo los recursos naturales y pensando en las futuras generaciones. De estas fincas, en La Brunca lograron 20 una estrella, 27 dos estrellas, 10 tres estrellas y 19 cuatro estrellas. Hay muchas unidades productivas familiares que se han comprometido por años, que empiezan con una banderita con una estrella y ahí van avanzando y se han entregado varias con cuatro estrellas. Esto habla del compromiso que ellos van adquiriendo, hay requisitos, digamos, para ir ganando cada vez más estrellas y en realidad habla de un compromiso a mediano y largo plazo de la gente, que si bien hoy aquí se ha dicho y ellos están muy satisfechos con la forma como están produciendo, con los resultados que han obtenido, con la calidad, por ejemplo, de los productos que obtienen, etc. Pues también está de por medio, y lo hemos analizado también en la sesión de hoy, un reto que nos queda al frente, y es que cada vez más los consumidores reconozcan, ojalá inclusive con diferenciación de precios, a la gente que está produciendo de esta forma más responsable. Estos galardones son de los trabajos hechos en el 2023 y ya hay un grupo de productores que trabajan en acciones en este 2024. En este momento estamos entregando las banderas de todo el proceso del año 2023, ya en el 2024, ya hay un grupo de gente que está comprometida este año, pero entonces nosotros normalmente estamos elaborando nuestro plan de trabajo, que es donde se incluyen, ahora, en el mes de octubre, noviembre, estamos definiendo las metas para el año 2025. Por lo tanto, este sería el momento para que la gente interesada se comunique con las agencias de extensión, para que sean incluidas en nuestro plan de trabajo del año 2025. El periodo para inscripciones para participar en el 2025 en el programa de bandera azul ecológica, inició el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre.